Buenos días, que placer encontrarlos en otro segmento más de cerámica aquí en su programa Mujeres del 2000 y yo hoy les he traído un proyecto, un centro de mesa, como ya les habíamos comentado, muy bonito, lo practicamos con servilleta, pueden ver, hacer énfasis en la tablita, en el tazón donde él está, que lo hicimos con servilleta, importante, les voy a pasar un troquito ahorita, la servilleta, nótese que es color blanco y trae como un marmoleado, nosotros lo que podemos hacer es, para que quede mejor, le colocamos una base de color blanco y luego pegamos la servilleta en la tablita, ahí lo vieron, entonces ahora vamos a practicar el difuminado o el flotado en la pieza que yo les traigo ahorita, importante, quiero que mis compañeros me regalen una toma, yo tengo aquí pinceles biselados, uno, este es de un cuarto y este es de un octavo, perfecto, con eso pueden trabajarlo, ven que es gruesito y con este delgadito, entonces por aquí yo voy a empezar a hacer el flotado, entonces cargamos suficiente el pincel de nuestro líquido, verdad, escurrimos lo suficiente y venimos y cargamos de cafecito, aquí yo tengo un color café oscuro, entonces venimos y vamos a empezar a descargar de esta manera antes de colocar el flotado en la pieza, la voy a inclinar un poquito hacia mí y voy a venir y me voy a apoyar de mi dedito pequeño y vamos a empezar a hacer el flotado, vean que es muy muy leve lo que yo le estoy haciendo a ella, para que así no se vaya a cargar mucho de pintura, lo ven, igual, ven un poquito más de pintura, un poquitito más y inclinamos, igual venimos y empezamos del otro costado y empezamos a difuminar, cuando nosotros vemos que ya el pincel no difumina y que quedan ciertos grumos, es importante que ya tenemos que volver a cargarlo otra vez del aceite para poder volver a difuminar, si ustedes desean obtener información recuerden que estaban disponibles en nuestra página de Facebook como Arte en Cerámica Sol y Luna o bien nos pueden buscar en nuestro canal de Youtube, así es, ahí nos pueden buscar y ahí pueden ver más segmentos de cerámica donde ustedes pueden aprender tips para realizar todos sus proyectos en su casa, lo ven, aquí yo lo voy a ir esparciendo, de esta manera, tiene que quedar bien corridito, en casa probablemente a ustedes les falta un poquito de práctica para las que no lo han practicado, quiero que tomen en cuenta algo, cuando vamos a hacer el flotado no vamos a venir y lo vamos a hacer ni recto, ni lo vamos a hacer muy despacio, no, el tiene que ser rápido, no lo vamos a hacer así, en partes no porque no va a quedar bien, recuerden tiene que ser una línea, trazarla recta de una vez, para eso el líquido tiene un aceite especial para que nos vaya a resbalar con más facilidad, aquí ya yo voy a coger el más grandecito y igual lo voy a escurrir bastante, no es importante que él vaya muy cargado porque si lo cargamos mucho no nos va a dar el difuminado que queremos, entonces por aquí yo tengo un verde bien bien oscuro, el más oscuro que ustedes tengan ahí en casa y igual vean que descargué un poquito aquí, sigo descargando y vuelvo igual, inclino y lo voy trazando, voy a cargar un poquito más, descargo y vuelvo a trazar de esta manera, mi número de teléfono por si desean obtener información de los cursos es 8536-6999, quiero aclarar algo y darle la información a todas las personas que siempre me preguntan para asistir a las lecciones, nosotros Arte en Cerámica, Sol y Luna por la compra de la pieza y asistiendo a nuestra clase se les obsequian las pinturas y los selladores, si así es, como ustedes son fieles televidentes del programa nosotros les regalamos las pinturas y los selladores no tienen que comprar pinturas, solamente pagar el costo de la elección y llevar sus pincelitos, si tienen y si no igual allá nosotros les ofrecemos a la venta, para que usted no se me complique y pueda disfrutar de una clase totalmente amena, vean que bonito que va quedando, vean que yo ya a esta le hice el flotado y véase que en esta otra yo no la he hecho, vean que diferente que se ve, lo ven, aquí ya está con el flotado con un verde oscuro, igual otra vez vuelvo a retomar con mi pincel delgado y voy a coger el negro y vamos a hacer esto, nosotros le vamos a dar una forma a la semillita de la sandía, lo ven, entonces igual aquí vamos a venir y vean lo que yo voy a hacer, voy a hacer una esquinita para acá y vuelvo, giro mi pincel y con el exceso que me quedo ahí lo voy a ir haciendo de esta manera, vean que importante, aquí lo rasgo hacia arriba, vamos a volver a hacer otra para que ustedes vean como lo voy a hacer yo en mi otra semillita, igual vengo, inclino un ladito por acá y el otro ladito y así lo vamos a ir haciendo, ahora vamos a hacer la luz de un costado pero esa luz la vamos a hacer con negro para que ustedes vean la iluminación que le vamos a hacer, entonces por aquí igual voy a descargar bastante y muy, con un poquitito, no mucho, algo muy muy sutil, vamos a coger una puntita y la vamos a acuarelar con el mismo líquido rápido, lo ven, de esta manera, lo inclinamos y vamos a hacer una luz pero esta luz tiene que ser muy rápida a la hora que la trazamos, vean que yo lo estoy haciendo muy rápido, lo ven, porque no vamos a pintar la pieza, es algo muy muy rápido, veanlo, ahí lo estamos haciendo y para ir finalizando vamos a hacerle la luz a las semillitas, la luz blanca, la luz blanca nosotros no la hicimos ni con pincelito de lineal ni con otro pincel, con el mismo biselado descargamos en la tablita y vamos a venir y vamos a inclinar y le hacemos una luz rápida, siempre manteniendo una curva en el pincel para poder hacer la rayita, mírenlo aquí, lo voy a hacer para que ustedes lo vean, siempre colocándola en una posición contraria a la que ya habíamos hecho y así nosotros lo vamos a ir finalizando, lo ven, que lindo que va quedando, igual todos estos detalles lo podemos hacer perfectamente con otra pieza que hay en sus hogares ustedes tengan, yo me despido esperando que el programa y el segmento de hoy haya sido de total utilidad para todos ustedes y nos vemos en la próxima, hasta pronto.